Hola amigos bienvenidos al canal donde puedes crear todo lo que puedas imaginar hoy quiero hacer un vídeo corto pero más que nada informativo hablándole de un tipo de prensa que generalmente utilizo en el taller y que me han preguntado bastante les voy a comentar cómo ensamblarlas y dónde las pueden comprar espero que este vídeo les sea de muchísima utilidad comencemos bien estas son las prensas de tubos y esta prensa realmente son excelentes porque nos permiten una versatilidad increíble las prensas cuando nosotros las compramos vienen así de esta manera vienen los dos cabezales y nosotros le colocamos el tubo del tamaño que nosotros queramos y ahí está lo interesante de esta prensa que nosotros podemos ir intercambiando los tubos desenroscando aquí podemos ir intercambiando los tubos y hacer la prensa del largo que nosotros necesitemos entonces qué quiere decir eso que con un solo cabezal de prensa nosotros podemos tener prensas de varios tamaños y de varios largos y lo bueno de esto es que por ejemplo teniendo cuatro prensas cuatro cabezales ya tenemos para hacer mucha cantidad de trabajos por ejemplo si precisamos una prensa que sea de 50 centímetros de largo le colocamos un tubo de 50 si precisamos que la prensa sea de 3 metros de largo le sacamos ese tubo y le colocamos un tubo de 3 metros de largo y ahí está el y ahí está lo interesante en este tipo de prensa pero lo que les quería comentar en este vídeo más que nada es cómo conseguir estos tubos y qué especificaciones tienen que tener que eso fue lo que más me complicó a mí porque me confundí un poco con las medidas y ahora que ya tengo la experiencia la quería compartir con ustedes para que no les pase lo mismo quiero hacer una mención especial en este vídeo al amigo rodrigo del canal electro carpintero que me ayudó muchísimo en este tema ella tenía la experiencia de haber armado estas prensas y me pasó toda la información que yo necesitaba para poder hacerlo y es lo que ahora le quiero transmitir a ustedes el tubo tiene que ser un tubo de tres cuartos de pulgada así lo tienen que pedir de tres cuartos de pulgada por 2,8 milímetros qué quiere decir que tres cuartos de pulgadas va a ser el diámetro interno del tubo el diámetro que tenemos aquí adentro tiene que ser de tres cuartos de pulgada aproximadamente ese es el diámetro interno del tubo después el espesor de la pared del tubo tiene que ser de 2,8 milímetros y va y nos va a dar un diámetro exterior aproximadamente de 26,3 milímetros ya con este tipo de tubo ya es suficiente para este tipo de prensa y lo ideal es que sea un tubo galvanizado porque eso nos permite que no se oxide que no se que no se eche a perder ahora el siguiente paso es cómo vamos a hacer la rosca qué tipo de rosca vamos a hacer para para que calce perfectamente bien en esta prensa lo que tenemos que conseguir es un cabezal como este un cabezal de de terraja de tres cuartos de pulgadas y pase de rosca npt este cabezal realmente no es costoso y es bien interesante tenerlo porque de repente podemos tener varios tubos con con la rosca y si de repente no tenemos la medida que necesitamos podemos comprar un tubo y hacerle la rosca de manera bastante fácil toda esta información de las medidas del tubo y el tipo de cabezal de terraja se las voy a dejar abajo en la descripción inclusive les voy a dejar el enlace de dónde pueden comprar estas prensas ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la rosca en este proceso es importante ir poco a poco y a su vez también hay que ir lubricando la zona donde va donde va cortando la aterraja y cuando se pone muy dura la aterraja se pone muy dura es importante retroceder un poco y volver a avanzar eso es para poder sacar la viruta que se va acumulando adentro y una vez que ya tenemos la rosca hecha lo único que tenemos que hacer es introducir el tubo aquí y simplemente enroscar apretamos un poco y es suficiente y en el otro extremo le ponemos la otra parte del cabezal que tiene estos anillos aquí que son para sujetar para sujetarlo en el tubo y que no que no se mueva al momento de apretar digamos de utilizar la prensa cuando queremos aflojar la prensa apretamos esta parte de aquí y tiramos hacia atrás y cuando queremos llevarla hacia adelante simplemente empujamos cuando queremos prensar cualquier pieza de madera la colocamos sobre la prensa después deslizamos esta parte de aquí y apretamos de este lado realmente estas prensas tienen una fuerza apriete increíble el uso ideal para esta prensa es por ejemplo para para encolar la tapa de una mesa por ejemplo tenemos una tapa grande y tenemos varias tablas y queremos encolarla para este para ese tipo de uso esta prensa es ideal como les decía este tipo de prensa es ideal por ejemplo para ensamblar la tapa de una mesa ahora la voy a probar aquí en esta mesa que es bastante pesada debe pesar más de 100 kilos y van a ver la fuerza de agarre que tiene también quiero aprovechar este vídeo para mostrarles estas dos prensas de superficie o bridas de amarre que son ideales por ejemplo para hacer una guía de corte en ángulo para la sierra de banco seguramente las voy a utilizar para eso son bien interesantes porque estas prensas se pueden afirmar en una superficie así con tornillos y nosotros podemos tener una madera que la podemos colocar en la posición que queramos y apretamos aquí y queda sujeta queda bien firme y como les decía este tipo de prensa es ideal para hacer una plantilla para la sierra de banco para hacer cortes específicos en ángulo realmente son muy útiles y muy fáciles de utilizar ahí pueden ver cómo funcionan las prendas realmente están muy buenas y pueden ser de mucha utilidad realmente tener este tipo de prensas en el taller es de gran utilidad les recuerdo que si las quieren comprar lo pueden hacer en carpintaria punto cl o también en aritrans punto cl de todas maneras abajo en la descripción les voy a dejar todos los enlaces de los lugares donde la pueden adquirir espero que este vídeo les haya sido de muchísima utilidad y si es así no se olviden de darle un buen dedito para arriba y si son nuevo en el canal te invito a que te suscribas y recuerda que si lo puedes imaginar también lo puedes crear nos vemos en el próximo vídeo chau